Yo, Tego Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde le voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado y con mis ojos colorado Con mi gato activado, ustedes conmelo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mi gato Y el andrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina Si fuera que el diodo o más, nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo, ni respeto al tempo Si único delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Eso es claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Viajo en primera y me tratan de segunda A su lena le encanta, como el Nero Zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco No me digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes tú me lo han dado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un marco negro donde le voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes con melo andao Oye A la gente le encanta sacar pellejo Pero por profesión Otro polvo chinchero De la latin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando palante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Sé que te mataste Trataste y te superaste Pero te olvidaste Que el papahupa está mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón Si te lo juzgando se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes con melo andao Dejo Callerón Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Pero me lo han dado Echo The Lab Los Bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Tomo Mari Teo Calderón Haciendo historia en la música Los Bandoleros Echo